Moon Jae-in inició su mandato de cinco años como décimo segundo presidente de Corea del Sur, pocos minutos después de ser proclamado oficialmente vencedor en las elecciones presidenciales por la Oficina de Gestión Electoral Surcoreana. Moon, de 64 años, comenzó su mandato inmediatamente después de que la Comisión Electoral Nacional, NEC, confirmara su victoria a las ocho de la mañana, hora local, y antes incluso de jurar el cargo en una ceremonia programada para el mediodía en la Asamblea Nacional. En su primera tarea como nuevo jefe de Estado, Moon recibió un informe telefónico del jefe de Estado Mayor, el general Li Sun-jin, al que aseguró que no hay problema en la postura defensiva del país, según declaraciones recogidas por John Hap. Moon también asumió el control de las Fuerzas Armadas y tiene previsto reunirse con los líderes de los partidos de la oposición con escaños parlamentarios, una vez jure el cargo. El político liberal obtuvo el 41,1% de los sufragios en los comicios del martes, frente al 24,03% del conservador Hong Yong-pyo, en la que supuso la mayor brecha de votos de unas elecciones presidenciales desde que el país asiático comenzara su etapa democrática en 1987. Las del martes fueron las primeras elecciones adelantadas para elegir presidente en este país, a raíz de la destitución que el constitucional hizo a su antecesora, Parque Hong-je, por su implicación en el caso de corrupción de la Rasputina.